Amigos que tal, bienvenidos a Fútbol Más. Desde su primera versión en 1960, la Eurocopa al igual que el Mundial, siempre ha tenido una regularidad periódica de 4 años entre sus diferentes versiones. En este 2020 se celebrará la versión número 16 que por primera vez no tendrá una sede fija. Aparte de esta particularidad, este torneo del 2020 también será recordado porque será el último que disputarán varios jugadores referentes de la última década que posiblemente no les dará la edad para llegar a la siguiente versión del año 2024. Para este ejercicio daremos un recorrido por las principales selecciones europeas y veremos cuáles jugadores serán mayores de 33 años en 2024. Una edad que marca de cierta manera el límite de la permanencia en cualquier selección, ya que cumplidos estos años son muy pocos los jugadores que continúan activos en el combinado nacional, bien sea por decisión del entrenador o por decisión propia del jugador. Sin embargo, no quiere decir que todos los jugadores que a continuación mencionaremos no vayan a disputar la Euro del 2024. Probablemente algunos sí participen como grandes veteranos referentes, pero la gran mayoría de los aquí presentes no serán tenidos en cuenta. Desde ya te invito para que en la caja de comentarios nos des tu opinión acerca de cuáles jugadores mayores de 33 años si crees que estarán en la Euro del 2024. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio web FI Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Cristiano Ronaldo ya suma 16 goles en lo que llevamos de Serie A 2019-2020 y aunque está lejos de Ciro y Móvile, las 7 fechas seguidas que suma anotando lo colocan como la mejor marca en la Juventus desde David Trezeguet hace ya muchos años. El uso que hizo un doblete ante el Parma para certificar la victoria 2-1 habló tras el partido ante los micrófonos de Sky Sport Italia. Abro comillas. Era importante que ganáramos, sabíamos que el Inter empató y que la Lazio ganó, por lo que era importante mantener una ventaja. El Parma es un equipo muy organizado y difícil de vencer, pero luchamos duro y obtuvimos la victoria. Cierro comillas. Para estar al tanto de noticias como esta y de la programación, resultados y marcadores en vivo de las principales ligas y torneos del mundo, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. La gran generación dorada de la selección española que ganó las Euros del 2008 y 2012 quedó atrás. Recientemente, Luis Enrique volvió a asumir el mando de la selección y continúa en el proceso de renovar la plantilla. Según la última convocatoria, la mayoría de los jugadores son menores de 28 años, por lo que, al menos por edad, muchos de ellos les dará para llegar a la próxima Euros del 2024. Sin embargo, la selección ibérica tiene en la actualidad 8 jugadores que sobrepasarán los 33 años para esa siguiente edición. Ellos son el portero del Manchester United, David De Gea, el defensa central del Athletic de Bilbao, Iñigo Martínez y el medio centro del Bayern Múnich, Thiago Alcántara, que tendrán 33 años. El pivot del Barcelona, Sergio Busquets, tendrá 35 años. Los defensas centrales del Real Madrid, Sergio Ramos y del Villarreal, Raúl Albiol y el lateral derecho del Sevilla, Jesús Navas, tendrán 38 años. Y el más longevo sería el medio centro del Villarreal, Santi Cazorla, que tendría 39 años. Después de sus fracasadas clasificatorias a Rusia 2018, donde después de 60 años quedaron por fuera de un mundial de fútbol, la selección italiana ha tenido una importante renovación bajo el mando de Roberto Mancini. En este nuevo proceso, la zurra se ve mucho más competitiva y basados por su historia de grandes hazañas, no la podemos descartar del grupo de candidatas al título, que en caso de ganarla, tal cual lo repasábamos en un video anterior, romperían una sequía en la competición de 52 años. Teniendo en cuenta la última convocatoria de los italianos, son seis los jugadores que para la Eurocopa del 2024 superarán los 33 años. Ellos son el extremo derecho del Nápoles, Lorenzo Insigne, y el lateral derecho de la Roma, Alessandro Florenzi, que tendrán 33 años. El centro delantero de la Lazio, Sirui Móvile, tendrá 34 años. El defensa central de la Lazio, Francesco Acerbi, tendrá 36 años. El defensa central de la Juventus, Leonardo Bonucci, tendrá 37 años. Y los más longevos serían el portero del torino, Salvatore Sirigo, con 38 años, y el defensa central de la Juventus, Giorgio Chiellini, con 39 años. Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. La selección belga en la actualidad tiene la mejor generación de su historia, algo que quedó demostrado en el último mundial, cuando hicieron una campaña similar a la que había sido su mejor presentación en una Copa del Mundo en 1986. En Rusia 2018, eliminaron a Brasil en cuartos, y avanzaron hasta semifinales, donde cayeron con el que sería el campeón Francia para luego llevarse el tercer lugar frente a la selección inglesa. Para esta nueva edición de la Euro 2020, la selección de Bélgica es una de las favoritas para llevarse el título. Y quizá, tal cual como sucedió hace 4 años, volvamos a tener una nueva campeona inédita. Basados en la última convocatoria, son 9 de los jugadores que para la próxima versión de la Eurocopa en 2024 superarán los 33 años. Ellos son el delantero del Crystal Palace, Christian Benteke, el defensa central de Lerta, Berlín, Dedrick Boyata, el medio centro ofensivo del Manchester City, Kevin De Bruyne, y el extremo izquierdo del Real Madrid, Eden Hazard, que tendrán 33 años. El extremo izquierdo del Anderlecht, Nasser Chadli, tendrá 34 años. El defensa central del Tottenham, Toby Alderweirel, y el pivo del Dortmund, Axel Witzel, tendrán 35 años. Y los más longevos serán el portero del Bruja, Simón Mignolet, que tendrá 36 años, y el centro delantero del Napoli, Dries Mertens, que tendrá 37. La selección croata es un caso similar al de la selección de Bélgica. En la actualidad gozan de una generación dorada de jugadores que demostraron todo su potencial en el pasado mundial, donde por segunda vez en su historia alcanzaron las semifinales y por primera vez consiguieron disputar la final. Sin embargo, y a diferencia de Bélgica, a Croacia no se le ve como una de las favoritas al título de este 2020. Sus principales figuras ya son mayores de 30 años y ya se encuentran en un periodo de salida, tal cual le pasó a su compañero Mario Mandzukic, que posterior al mundial renunció a la selección. Teniendo en cuenta las últimas convocatorias de este combinado, son 6 los jugadores que superarán los 33 años en la próxima Eurocopa del 2024. Ellos son el defensa central del Ossijek, Mille Skorik, que tendrá 33 años. El portero del Aston Villa, Lovre Kalinic, tendrá 34 años. El pivot de la Fiorentina, Milan Badej, y el extremo izquierdo del Bayern Múnich, Ivan Perisic, tendrán 35 años. Y los más longevos serán el medio centro del Barcelona, Ivan Rakitic, con 36 años, y el medio centro del Real Madrid, Luka Modric, con 37 años. La historia de la selección inglesa en la Eurocopa es bastante particular. A pesar de que son los creadores del fútbol y tienen la liga más competitiva del mundo para muchos, nunca han ganado este torneo continental. De hecho, ni siquiera han podido disputar la final. Sin embargo, las cosas pueden cambiar para esta versión 2020. Su plantilla es de las más jóvenes y sin duda de las de mejor nivel competitivo. Los ingleses están en el grupo de favoritos y ya veremos si cumplen la ilusión de muchos de ver nuevamente a una campeona inédita. Prueba de la juventud en su plantilla es que teniendo en cuenta su última convocatoria, solo tendrán 3 jugadores que en la próxima versión de la Eurocopa en 2024 tendrán más de 33 años. Ellos son el lateral derecho del Atlético de Madrid, Kieran Trippier y el lateral izquierdo del Tottenham Danny Rose con 33 y Jordan Henderson con 34 años. Posterior a la conquista de su cuarta Copa del Mundo en Brasil 2014, Alemania fue gran favorita para conquistar la Euro del 2016 donde cayó en semifinales con Francia. Y también fue gran candidata al título en el pasado mundial donde alimentó esa maldición de los vigentes campeones que son eliminados en primera fase. Tras ese inesperado fracaso en Rusia, el entrenador Joachim Lowe hizo una renovación que dejó por fuera a grandes referentes como Mats Hummels, Jerome Boateng y Thomas Müller. A ellos se sumó de forma voluntaria Mesut Ozil para así ser 4 los jugadores referentes del título del 2014 que ya no estarán más en la selección. A pesar de esas importantes bajas, la selección alemana se ha sabido renovar. Y sobra decir que también son candidatos para ganar esta Euro del 2020 que de conseguirla se convertirían en la más ganadora de la historia con 4 conquistas. Teniendo en cuenta las últimas convocatorias de los teutones, tienen 5 jugadores que sobrepasarán los 33 años en la próxima versión de la Eurocopa en 2024. Ellos son el medio centro del Manchester City y Kai Gundogan que tendrá 33 años, el lateral izquierdo del Colonia Jonas Héctor, el pivot del Hoffenheim Sebastián Rudi y el medio centro del Real Madrid Toni Kroos que tendrán 34 años. Y los más longevos serán Marco Reus con 35 y Manuel Neuer con 38 años. Como lo repasábamos en un video anterior, la selección irlandesa posterior a esa gran generación del 2010 que por casi se corona campeona del mundo no se supo renovar y su plantilla se fue envejeciendo sin un recambio claro. Como consecuencia, no se clasificaron a la Eurocopa del 2016 y tampoco al Mundial de Rusia en 2018. Sin embargo, posterior a esa ausencia en el campeonato del mundo, la selección irlandesa bajo el mando de Ronald Koeman tuvo con que hacer una muy buena renovación teniendo su base en el Ajax que sorprendió al mundo en la anterior versión de la Champions 2018-2019. Teniendo en cuenta la última convocatoria, serán 7 los jugadores que sobrepasarán los 33 años para la Eurocopa del 2024. Ellos son el portero del Últrez, Jeroen Soet, el lateral izquierdo del Crystal Palace, Patrick Vanhanolt, el centro delantero del Sevilla, Luke de Jong y los jugadores del Liverpool, el medio centro, Jorginho Wijnaldum y el defensa central Virgil van Dijk que tendrán 33 años. El defensa central del Ajax, Dalai Blind y el pivot del Marsella, Kevin Strutman tendrán 34 años y el más longevo será el portero del Valencia, Jasper Sillisen que tendrá 35 años. La selección portuguesa en la pasada Eurocopa sorprendió al mundo. Después de la mala campaña que hizo en la fase de grupos de ese campeonato, se fue haciendo fuerte hasta quitarle el título a la selección francesa que estaba como local. Posterior a ese torneo, su nivel ha aumentado producto de la calidad de sus jugadores y de sus nuevas incorporaciones. En 2019 ganaron la UEFA Nations League y por supuesto, como vigentes campeones de la competición, están presentes en el grupo de favoritas a salir campeones de esta Euro 2020. A pesar de que cuenta con varios jóvenes talentos, la selección portuguesa será de las más longevas en el campeonato. Teniendo en cuenta su última convocatoria, en 2024 la selección lusa tendrá 8 jugadores que sobrepasarán los 33 años. Ellos son el lateral izquierdo del Napoli Mario Rui que tendrá 33 años, el interior derecho del Benfica Pizzi 34 años, el portero del Wolverhampton Rui Patricio con 36 años, el medio centro del Wolverhampton Joao Moutinho con 37 años y los más longevos serán el extremo izquierdo de la Juventus CR7 que tendrá 39 años, el defensa central del Lille José Fonte con 40 años y el portero del hoste Beto con 42 años. Antes de presentarles la última selección, repasemos dos capitanes que no tuvimos en cuenta en el video que también serán mayores de 33 años en 2024. Ellos son el extremo derecho gales Gareth Bale que tendrá 34 años y el centro delantero polaco Robert Lewandowski que tendrá 35 años. Recuerden que este mismo video lo hice de la Copa América. En este momento se los dejo arriba en las sugerencias y se los dejaré también en la pantalla final. La selección francesa disputará la Eurocopa de este 2020 con el calificativo de gran favorita al título. Son los vigentes campeones del mundo y actuales subcampeones del torneo. De lograr este título igualarían Alemania y España como las más ganadoras de la historia. En el presente cuentan con una gran generación de jugadores de gran calidad y que además muchos de ellos son menores de 28 años. Sin embargo, para 2024 tendrán 7 jugadores que serán mayores de 33 años. Ellos son el medio centro del Chelsea en Golocanté, el delantero Antoine Griezmann del Barcelona y el centro delantero Wissam Benjeder del Mónaco que tendrán 33 años. El medio centro del Tottenham Moussa Sissoko con 34 años. El medio centro de la Juventus Blyce Matuidi y el centro delantero de Chelsea Oliver Giroud con 37 años. Y el más longevo será el portero del Marsella Steve Mandanda con 39 años. Arriba en las sugerencias te dejo una encuesta referente a Cristiano Ronaldo. ¿Lo ves participando en la Eurocopa del 2024 con 39 años? Y en la caja de comentarios te invito para que nos digas cuál selección crees que será campeona en la Euro de este 2020. Amigos, gracias por ver el video. Si te gustó, por favor regálame tu like. En el botón que estás viendo en pantalla en este momento, te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Y en este momento en pantalla, te dejo el video donde hicimos este mismo ejercicio con las selecciones sudamericanas. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.